O.M. RECORD, apoyando el folflor Indio me dice la gente, y para mi es un honor Soy además complaciente, popular y juguetón Me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación No tolero la injusticia porque me causa dolor Debe ser porque en el cuerpo, solo tengo corazón Llevo sangre del cacique, aquel que no doblegó Aquel que perdió sus tierras, pero no se resignó Combatiendo hasta morir, con nobleza y con valor Indio me dice la gente, es porque hay una razón Criollo de tierra caliente, de mi pueblo un servidor Mi madre una hermosa india, mi padre de buen color Cuatro hermanos y el canela, más yo que soy el menor De una misma descendencia, y una misma religión El campo donde nacimos, nos fue llenando de amor Sus flores, sus mariposas, su fragancia y su color Detalles que siendo humildes, no se mustian con el sol Indio me dice la gente, romántico trovador Musa que pasa sonriente, endulzando una canción Pero si ellos comprendieran que ser indio es mi pasión Que mi ángel es primitivo y es mi pecho un cimarrón Amarrarían de mi esencia, cual si fuera un botalón Indio por haber nacido, indio por ser como soy Viollito como la palma, más valiente que el cardón Y orgullo para una raza, que no tuvo condición Pícaro soy por transmitir alegría Pícaro soy por cumplir con mi deber Pícaro soy agente de simpatía Pícaro soy por gustarme una mujer En las redes de la vida, atrapado y sin salida Cuántas veces me encontré Y aceptando la derrota, cual puitiva gaviota Cuántas veces escapé Yo que también tuve infancia Y era como la fragancia de las flores que corté Hoy soy un pícaro más Desde el vuelo Pertinas que siempre quiso volver Música Pícaro soy por buscar una revancha Pícaro soy por no dejarme vencer Pícaro soy por aquella garza blanca Que tanto ansiaba y al garcero le robé Fui la nave aventurera que irrespetó mil fronteras Hasta que un día naufragué Pero esas aguas me dieron La madurez y el consuelo que siempre quise tener Pícaro soy por orgullo Mi picardía es el murmullo del río Al atardecer Que le hacemos al destino Si él es quien marca el camino Que nos toca recorrer Vas a llorar, yo sé que vas a llorar Al no poder encontrar quien te lleve la corriente Vas a sufrir, renegar y maldecir Al acordarte de mí Yo que fui tan complaciente Vas a llorar, yo sé que vas a llorar Al no poder encontrar quien te lleve la corriente Vas a sufrir, renegar y maldecir Al acordarte de mí Yo que fui tan complaciente Es el juego del amor Hoy no pudiste ganar No olvides que en el azar Siempre hay un perdedor Es el juego del amor Hoy no pudiste ganar No olvides que en el azar Siempre hay un perdedor No olvides que en el azar ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que no cuadró? ¿Qué fue lo que al fin falló? Blaquearon tus pretensiones, no resultó, todo tu plan fracasó La suerte te abandonó, andaría de vacaciones ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que no cuadró? ¿Qué fue lo que al fin falló? Blaquearon tus pretensiones, no resultó, todo tu plan fracasó La suerte te abandonó, andaría de vacaciones Es el juego del amor, hoy no pudiste ganar No olvides que en el azar, siempre hay un perdedor Es el juego del amor, hoy no pudiste ganar No olvides que en el azar, siempre hay un perdedor Desde que mi amor se fue, se marchitaron las flores en el rosal Ya no alegran mis mañanas, ni el arrendajo, ni el lorito, ni el turpial Tristemente me quedé perdido en la soledad Y mi pobre corazón no se cansa de esperar A un cariño que se ha ido para nunca regresar Cuando la noche tranquila se duerme sobre el palmar Me pongo a mirar la luna a flores del mastrantal Rogando a Dios que me quite la vida pa' descansar No olvides que en el azar, siempre hay un perdedor Hoy solo tengo el recuerdo, tengo el recuerdo de aquel ingrato querer Que en una noche de invierno, negra y muy fría se fue para no volver Yo que tanto había soñado, pero el amor me fue infiel Me traicionó hasta el camino, el caño y el río también Porque serían venenosos aquellos besos de miel Y que me importa la tarde, ya vendrá otro amanecer Cuando un cariño se pierde, otro ha de corresponder Y el rosal de mis recuerdos necesita florecer ¿De qué me servía tenerte? Amada mía, si no podía ni besarte, querrías acabar conmigo Me lo imaginé bastante Llegué a pensar muchas veces Amada mía, que delinquía al adorarte Volví a quedarme sin luz después de un sol tan radiante En el río de nuestro amor De nuestro amor las aguas vuelven al cauce Mi campito está muy triste, ya no florea el apamate Se pierde mi tamarindo porque tú lo descuidaste En el río de nuestro amor De nuestro amor las aguas vuelven al cauce Mi campito está muy triste, ya no florea el apamate Se pierde mi tamarindo porque tú lo descuidaste Música La zona del desengaño Borraron todo lo que tú hiciste en la arena Y eso lo saben tan solo la luna y la tolvanera ¿De qué sirvió el sacrificio? Amada mía, si nunca fuiste sincera Fue como la sombra inútil de una nube pasajera Yo que llegué con la tarde Si con la tarde sin rocío y sin estrella Cantaré mis insabores, te contaré mi poema Y pintaré un horizonte con mañana y acuarela Yo que llegué con la tarde Ay, con la tarde sin rocío y sin estrella Cantaré mis insabores, te contaré mi poema Y pintaré un horizonte con mañana y acuarela En un rincón guariqueño Hay guariqueño a las costas de lunares Está el pueblo saraseño Está el pueblo saraseño Hay saraseño rinconcito inolvidable Entre cocos y almendrones Hay almendrones y de pronto osos mangales Es de apreciar el ambiente puro y fresco Que brinda el tiempo en días de semana santa O en especial en fecha de carnavales Yo jamás podré olvidar Sus preciosas mañanitas Adornaditas con bonitas mariposas Y traviesas muchachotas Que sonríen al pasar Y la fragancia del más tranto florecido Un horizonte vestido Motivo para inspirar Adornaditas con bonitas mariposas Y traviesas muchachotas Que sonríen al pasar Y la fragancia del más tranto florecido Un horizonte vestido Motivo para inspirar fellow湯 Disentrát Celtico Con fin y las Wirtschaft Y la fragancia del más tr�� Y la fragancia del más que el bus Y la fragancia del más tramo Y la fragancia del más tramo Música Pueblito quien por tus calles una mañana paseara solo por ver Tu hermosa plaza Bolívar, parques y sitios propicios para el placer Yo no te cambio por nada, tierra llanera donde se canta el corrigio Porque al decir zaraza es decir sabana, decir caballo, decir madre y amorío Tierra bendita regada por el rocío Yo jamás podré olvidar tus preciosas mañanitas Adornaditas con bonitas mariposas y traviesas muchachotas que sonríen al pasar Y la fragancia del más tranto florecido con horizonte vestido motivo para inspirar Adornaditas con bonitas mariposas y traviesas muchachotas que sonríen al pasar Y la fragancia del más tranto florecido con horizonte vestido motivo para inspirar Hoy llegué a la conclusión, la conclusión más hermosa de mi vida Y es que estoy enamorado, enamorado con razón mi alma suspira Y en el jardín de mi pecho florecen las siempre vivas Yo que al amor desafié, lo desafié una tarde que llovía No me quiso responder y aquella tarde demostró su cobardía Hoy que él me busca a mí le voy a hacer compañía Compréndame usted señora y comparta mi alegría Porque su hija para mí es mi noche y es mi día No más ayer comprendí la gran falta que me hacía Compréndame usted señora y comparta mi alegría Que ella me quiere bastante y yo nunca la olvidaría Porque su hija para mí es mi noche y es mi día No más ayer comprendí la gran falta que me hacía No más ayer comprendí la gran falta que me hacía Tú que le diste calor, madre querida dale un fondo a su cariño Ella es tierna y muy dulce, yo la idolatro Como el pájaro a su nido, como el bombiero a sus aguas Y el errante a su camino No lo separes de mí, madre querida con el alma te lo pido Mira que voy a morirme, voy a morirme con el corazón partido Al ver que mi único amor no pueda ni hablar conmigo Diré al viento que pregone la razón por la que vivo Le pediré a mi estrellita que no me tire al olvido Y a Santa Elena el milagro de ponerle en mi camino Para tomar el sendero que nos indique el destino Diré al viento que pregone la razón por la que vivo Le pediré a mi estrellita que no me tire al olvido Y a Santa Elena el milagro de ponerle en mi camino Para tomar el sendero que nos indique el destino Señora ninpa, vuélvame a llenar la copa Y siéntese un ratico aquí en mi mesa Necesito su atención por favor Su gracia y su gentileza Para distraerme un poco y amansar esta tristeza Que me agobia y me fatiga dejando mi alma sin fuerzas Un sentimiento de culpa total Me tiene mal, me tiene mal, taladrando mi cabeza Mi linda esposa no me gustaría perderla Mi luna llena, mi estrellita, mi princesa Mi terrón de azúcar, mi pudín de fresa Supo que yo había tenido un traspiés Alguna vez asociado a mi torpeza Pero como hago así yo vivo entusiasmado Y enamorado de la vida y su grandeza No encuentro que hacer así es mi naturaleza No encuentro que hacer así es mi naturaleza Señora ninpa, vuélvame a llenar la copa Y sirva, sea una usted, yo se la invito No me importa si se la toma o no No quiero beber solito Sirva lo que le apetezca en verdad Yo necesito de su parte un buen consejo Por favor, se lo suplico Señora ninpa, vuélvame a llenar la copa Y sirva, sea una usted, yo se la invito No me importa si se la toma o no No quiero beber solito Sirva lo que le apetezca en verdad Yo necesito de su parte un buen consejo Por favor, se lo suplico Un sentimiento de culpa brutal Me tiene mal Mi moral está en el piso Mi linda esposa ayer me pidió el divorcio Y yo no encuentro que decir Todo está dicho Soy un pobre diablo Confeso y convicto Estrellita danzarina del río Consuelo mío Dime tú cómo resisto Me siento débil y bastante confundido Estoy exhausto, mi dolor es infinito No encuentro que hacer con este corazoncito Cuando vivas conmigo tendrás por compañía En un mundo de sueños, motivos a montón El cielo será tuyo con su luna de plata Y estrellitas de nácar para tu colección Cuando estés a mi lado no habrá noches de insomnio Ni tardes misteriosas, ni mañana sin sol No tendrás sobresaltos con el hada corera Serán de siempre viva Tus días de arrebol Conmigo vivirás como una reina Yo seré tu ferviente adorador Que vengan las alondras y turpianes Para arte serenata en tu balcón Con pétalos de seda, bronce y oro Luciérnagas de gran multicolor Para adornar la vida bella de la reina de mi amor Bonsalles, peluquines de estambre En tu alcoba montarán guardia de honor Y tú, mi muchachita querendona Te asomarás a la ventana Cuando repique mi canción Canción de amor Hecha de amor Para mi amor, mi reina Bonsalles, peluquines de estambre Bonsalles, peluquines de estambre En tu alcoba montarán guardia de honor Y tú, mi muchachita querendona Te asomarás a la ventana Cuando repique mi canción Canción de amor Hecha de amor Para mi amor, mi reina Canción de amor Cuando vivas conmigo Te haré un lindo refugio Con grutas de corales A la orilla del mar Donde pesques, galeones Y luceros anfibios En sueños de piratas Y recuerdos de sal Cuando estés a mi lado La rosa y la gardenia Cojarán su fragancia Para ti en especial Y la abejita linda Pensando en tu dulzura Construirá su colmena En el orquideal Conmigo te reirás de las tristezas Los tormentos jamás te abordarán Ni penas, ni congojas, ni amarguras Ni siquiera un destello de ansiedad Luciérnagas Luciérnagas doradas por las noches En esas noches de gran tempestad Mas yo estaré cerca de ti Juntito a ti como un guardián Tendrás para que guardes los detalles Un coprecito muy original Con música de Beethoven y de Mozart De Juan Sebastian y de Schubert Del gran Vivante y de Chopin Para cantar, para vibrar Para soñar con mi amor ¿A cuántos piensas que puedes engañar? Con esas lágrimas de mujer sufrida Si estás pensándome cuidado con fallar No quiero verte resollando por la herida Sería muy triste, frustrante y doloroso Mirarte un día por ahí arrepentida No se te olvide que el mundo es engañoso Y a nadie importa lo que pase con tu vida Piénsalo bien La vida es una solita Interesante y bonita Y hay que vivirla con pasión Poniéndole alma y corazón Sin complicarse Porque pensándolo bien Existen muchos caminos Y solamente un destino Y solamente un destino Donde después de batallar Nada te llevas al final Solo una lápida rígida Tétrica y fúnebre No hay nada más La vida es una solita Interesante y bonita Y hay que vivirla con pasión Poniéndole alma y corazón Sin complicarse Porque pensándolo bien Existen muchos caminos Y solamente un destino Donde después de batallar Nada te llevas al final Solo una lápida rígida Tétrica y fúnebre No hay nada más Donde después de batallar Yo soy tallado a punta De constancia Sé convivir con la verdad Y la mentira Me da lo mismo estar cerca O a distancia Es la grandeza del amor Lo que me inspira Siento por ti algo muy espiritual Una flechita por allá Muy bien metida Si me preocupo por ti Es algo normal Es que te quiero Mi muñeca consentida Piénsalo bien La vida es una solita Interesante y bonita Y hay que vivirla con pasión Poniéndole alma y corazón Sin complicarse Porque pensándolo bien Existen muchos caminos Y solamente un destinos Y solamente un destino Y solamente un destino Donde después de batallar Nada te llevas al final Solo una lápida Solo una lápida rígida Tétrica y fúnebre Nada te llevas al final Nada te llevas al final Solo una lápida rígida Para creer lo que estoy mirando Vamos de mal en peor ¿Qué injusticia? ¿Qué injusticia? ¿Qué ironía? ¿Qué descaro? ¿Qué injusticia? Tanto que Simón luchó Para poder libertarnos Sin sospechar ser traicionado Con el tiempo Por caprichosos que su orgullo Pisotearon Tanto que Simón luchó Para poder libertarnos Sin sospechar ser traicionado Con el tiempo Por caprichosos que su orgullo Pisotearon Bolivariano Hoy es el Bicentenario Recemos juntos Por la paz del soberano Vive el espíritu Del latinoamericano Bolivariano Hoy es el Bicentenario Recemos juntos Por la paz del soberano Vive el espíritu Del latinoamericano Hola, hola, hola Recemos juntos No señor, yo no lo puedo admitir Que sigan robando, humillando y hasta matando Que dirá el libertador Que es un crimen, una burla, un engaño No señor, yo no lo puedo admitir Que sigan robando, humillando y hasta matando Que dirá el libertador Que es un crimen, una burla, un engaño Tan rico nuestro país Hoy malherido y sangrando Vuelve Bolívar y desenfunda tu espada Que solo tú puedes salvarnos del tirano Tan rico nuestro país Hoy malherido y sangrando Vuelve Bolívar y desenfunda tu espada Que solo tú puedes salvarnos del tirano Bolívariano, hoy es el Bicentenario Recemos juntos por la paz del soberano Vive el espíritu del latinoamericano Bolívariano, hoy es el Bicentenario Recemos juntos por la paz del soberano Vive el espíritu del latinoamericano Que le piensas responder Cariño mío a la gente Preguntona, mordaz, impertinente Y criticona Cuando te miren conmigo Tan linda y encantadora Sé que van a interrogarte Y eso incomoda Como que no entienden Que te adoro y que me adoras ¿Qué le piensas responder? Cariño mío a la gente Preguntona, mordaz, impertinente Y criticona Cuando te miren conmigo Tan linda y encantadora Sé que van a interrogarte Y eso incomoda Como que no entienden Que te adoro y que me adoras Si tú me quieres muy bien Si yo te quiero también Somos amantes A mucha honra Mi amor bonito Mi pedacito de cielo Mi gran consuelo Mi eterna novia Si tú me quieres muy bien Si yo te quiero también Somos amantes A mucha honra A mucha honra Mi amor bonito Mi pedacito de cielo Mi gran consuelo Mi reina Mi eterna novia Mitsecta de cielo Añada novia Si novia Si yo te quiero también No les des explicación Cariño mío a los tantos que te abordan Son seres de mala intención Haz de la sorda Si se ganan tu confianza Se convierten en tu sombra Y sin consideración Ellos te agobian No permitas nunca a mi reina Que se interpongan No les des explicación Cariño mío a los tantos que te abordan Son seres de mala intención Haz de la sorda Si se ganan tu confianza Se convierten en tu sombra Y sin consideración Ellos te agobian No permitas nunca a mi reina Que se interpongan Si tú me quieres muy bien Si yo te quiero también Somos amantes A mucha honra Mi amor bonito Mi pedacito de cielo Mi gran consuelo Mi eterna novia Si tú me quieres muy bien Si yo te quiero también Somos amantes A mucha honra Mi amor bonito Mi pedacito de cielo Mi gran consuelo Mi gran consuelo Mi reina Mi eterna novia Amigo de verdad Amigo de verdad Te felicito Amigo de verdad Ya ves que había solución Gracias a Dios y a la Virgen Hoy saliste vencedor Tan solo los pesimistas Te dirían lo peor Que te fueran lejos Que no regresaras nunca Para inducirte al infierno Del licor Menos mal Que tu destino No quiso ser un traidor Te limpió los ojos Y quitó todo el abrojo Que había en el camino De tu negra perdición De tu negra perdición Amigo Amigo no te fríes De los amigos Esos que proliferan Por allí Tienes una gran fortuna ¿Qué más para ser feliz? Una esposa y unos niños Que solo miran por ti Amigo no te fríes De los amigos Esos que proliferan Por allí Tienes una gran fortuna ¿Qué más para ser feliz? Una esposa y unos niños Que solo miran por ti No dejes que la maldad Cristalice su intención Que tu eres bueno Y al lado de tu familia Te será fácil multiplicar Tu valor ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Y quién cometió el error? Cualquiera resbala Pero mientras tenga orgullo Lo más importante Es recobrar el honor Dio 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 Gracias por ver el video.